Buenos días, buenos días, si hay alguien conectado, por favor, si hay alguien conectado, por favor. El me arrastró, el me arrastró, mira, el de la seguridad, ay, yo no sé cómo poner esto en público, buenos días, por favor, compartan, compartan, que quiero denunciar lo que me acaba de pasar, ahora mismo, tres agentes de la seguridad, estoy sitiada aquí en mi casa y cuando trato de salir de mi casa, ellos me han caído a golpe, me arrastraron, miren cómo tengo las uñas de los pies, gracias a, miren, miren, me acaban de arrastrar, me acaban de dar un golpe y me arrastraron, me quitaron el teléfono, estoy transmitiendo gracias a un vecino que me prestó su teléfono, estoy transmitiendo, por eso he podido hacer la directa, gracias a mis vecinos, a mis vecinos que corrieron en la ayuda mía cuando ellos me tenían arrastrándome en el piso, que lograron irles para arriba a ellos y lograron quitarme y traerme para mi casa, me dieron golpe y me arrastraron aquí en el barrio, yo les doy gracias a mis vecinos aquí en la comunidad, que gracias a ellos yo puedo estar ahora mismo aquí sentada, quiero violar, quiero denunciar ante el mundo los derechos humanos, que en Cuba hay una dictadura, que son terroristas, lo que estamos viviendo es un terrorismo de el Estado, me quitaron el móvil, un móvil que no vale dos pesos me lo quitaron, me dieron golpe, entre tres, entre tres agentes de la seguridad del Estado y gracias a vecinos que le fueron para arriba porque se prendieron con ellos, lograron que, eh, estoy nerviosa, sin temblores, eh, tú también, lograron, eh, que, que poderme zafar de ellos porque ya iban a cargar conmigo, tenían carros ahí, estoy sitiada completa, yo simplemente salí hasta aquí, hasta ahí y ellos enseguida me fueron para arriba, salí hasta ahí, salí hasta donde están los niños, ya ellos me estaban esperando, yo estaba aquí en mi casa y me cogieron entre tres agentes de la seguridad del Estado, grandones, eran cinco, yo no estaba tan nerviosa, eran cinco, ah, bueno, aquí me están diciendo los vecinos, yo no sé, yo me puse tan nerviosa, eran cinco agentes de la seguridad del Estado, cinco agentes, hombres, me cayeron encima, me golpearon, miren cómo estoy sangrando el pie, porque me arrastraron por todo esto de aquí, miren, miren cómo tengo el pie, y gracias a aquí, a los vecinos que corrieron y le fueron para arriba a ellos, me defendieron, lograron quitarme, lo más seguro es que vengan ahora mismo con, con carros para acá, detener a mis vecinos, porque salieron todos los vecinos a detener, a, a, a defenderme, yo quiero denunciar, quiero que este video se haga viral, que ellos me golpearon, que en ningún momento yo puse resistencia, ellos me trataron de cargar, yo, yo me, yo me agaché en el piso y empecé a gritar, libertad para los presos políticos, en Cuba no hay libertad de expresión, cómo se puede, que yo viva en mi propio, en mi casa, que estoy incluso con ropa de andar, miren, que yo no iba a salir, me pasé muchos años de mi vida en un hospital salvando vidas, ¿entiendes? acá el vecino, acá el vecino me defendió, le fue para arriba a ellos también, me quitaron el móvil, no, nos van a, es que para que vengan con carros, ¿entienden? entonces, bueno, aquí todos mis vecinos salieron para aquí y me defendieron, lograron quitarme, mira, aquí están mis hijos, delante de mis hijos, me arrastraron, aquí están mis vecinos, ¿eh? ¿cómo se vive en Cuba? ¿dónde están los derechos de libertad, de pensamiento? ¿dónde están? ¿dónde están? porque yo estoy tranquila en mi casa, a que ellos vengan a agredirme, a arrastrarme, a golpearme, ¿eh? ¿qué es eso? lo más seguro es que ahora vengan, lo más seguro es que ellos ahora mismo vengan, en Cuba no hay derecho de pensamiento, no se me arrancaron, mira, esa, esa, esa es la revolución, esa es la revolución, en Cuba si hay represión, nosotros estamos viviendo bajo un terrorismo de Estado, estamos viviendo nosotros, y que el mundo sepa que en Cuba no revolución bonita, todo eso es payasada, hay un circo que ellos han armado, ¿entiendes? que golpean a las mujeres, golpean, que tengan que golpear a los niños, ellos no tuvieron cuenta que tengo a mis hijos ahí, ¿quién dijo ellos? que ellos no me tienen que, yo estoy aquí en mi casa, yo no estoy allí, un primero de mayo, el mal llamado primero de mayo que es obligatorio, que tienen que ir obligatorio, porque no sale del corazón, es obligatorio, si no van, le descuentan el salario, no tienen derecho a nada en su trabajo, eso es obligatorio, ¿entienden? entonces la gente por miedo tienen que ir, ay no, porque ya eso me repercute para mi salario, para cualquier cosa, no, esto no es revolución, esto es un terrorismo de Estado, lo que estamos viviendo y denunciar ante el mundo, que aquí delante de mis vecinos que están testigos me golpearon, que eran cinco hombres, eran cinco hombres, eran cinco hombres, ¿fue verdad o no fue verdad? y valga ver que se prendió aquí con uno y vinieron otros vecinos aquí y vendieron, ¿entienden? ¿qué cosas, qué cosas ya lo que estamos viviendo? Cuba no es seguro para nadie, Cuba no es seguro para nadie, esto no es que batiste a nadie, no, peor que batiste a esto, esto es peor que batiste, ya es demasiado el terrorismo de Estado que estamos viviendo, denunciarlo ante los derechos humanos, me quitaron un móvil, un móvil que me costó para yo poderlo comprar, me lo arrebataron, me lo quitaron y se lo llevaron, ¿entienden? es el tercer móvil que yo me desgracia, estoy viviendo dentro de una prisión en mi casa, que ya mi hijo no tiene la salud pública garantizada como la tenía antes de yo hablar y expresarme, ya ni siquiera eso necesitaba una tomografía y no se la quisieron indicar, ¿dónde están los derechos humanos? que sepa todo el mundo que estamos viviendo bajo un terrorismo de Estado, que ya hoy fui víctima de que me cayeran a golpe, que me arrastraran aquí en la calle y miren como tengo que me arrancaron casi una uña lo más seguro es de que ahorita vengan con carros de policías a llevarse aquí a los vecinos míos, los más seguros, pero ellos hicieron mujeres y todo el mundo le fueron para arriba a ellos, me defendieron y me trajeron para aquí para mi casa denunciar, por favor compartan el video, vamos a denunciar todo lo que están haciendo esta gente, Cuba no es segura para ningún ser humano, igual que con el móvil, es el tercer móvil que a mí me quitan, que me descomisan ¿entienden? es el tercer móvil que me descomisan esto es vaya que case de lesa humanidad es lesa humanidad lo que hay aquí en Cuba ya no hay valores, ya no hay humanidad ni nada son terroristas los que están en el poder y los que trabajan para estas personas gente diabólica, sin corazón, sin sentimiento y sin nada lo único que puedo decir es que libertad para los presos políticos y de conciencia libertad para el pueblo de Cuba que vive lo único que nos hace falta es que pongan en toda costa de Cuba barro para que sea una prisión esto no es esto, vaya, yo lo nunca he visto porque es verdad que, miren, había, yo había sufrido otra anteriormente la primera detención que me hicieron, es verdad que no me golpearon ni nada pero hoy sufrí delante de todos mis vecinos que incluso ni me en ropa civil yo estoy en mi casa estoy en mi casa en chancletas ah, no, ellos me fueron para arriba y me cayó a golpe me voy a dejar que me meter desacato ¿eh? me voy a dejar que me meter desacato con los papeles míos, miren desacato, ja en la directa desacato le voy a meter desacato a todos los vecinos aquí que lo que hicieron fue quitarme que me estaban arrastrando mira que yo soy refugiado y desde estos momentos me declaro plantado aquí en casa me hierro espérate él se llama Manuel Diegues que él se fue arriba a los piñas ahí con un policía cuando me estaban zafando mis vecinos refugiado del año 93 refugiado político y sé que me van a trancar aquí vamos a estar ahorita seguro que vienen carros de policías a llevarse a mis vecinos y a las vecinas que se metieron vamos a estar y bueno yo por móviles de mis vecinos tendré que entrar a mi perfil y denunciar que los que conocen por favor compartan la directa que esto llegue a donde tenga que llegar que llegue a las Naciones Unidas a los derechos humanos que se sepa hoy sí sé lo que es un terrorismo de Estado yo no había sentido eso no podía decir mentira otras veces yo había hablado sobre mi criterio de la opinión de lo que yo pensaba de todo lo que había sucedido el 11 de julio porque participé en el 11 de julio y de todo lo que había visto con hermanos de lucha pero realmente a mí nunca me habían dado un golpe nunca me habían hecho lo que me hicieron ahí delante de todos mis vecinos y hoy sufrí vivo en el monstruo y le conozco sus verdaderas entrañas delante de mis niños viendo eso todos los vecinos y niños viendo eso oye son unos desalmados no tienen corazón no tienen alma son asesinos asesinos yo no tengo ya la seguridad de salir de mi casa que desde el pasado 11 de enero vivo detrás de una prisión ni siquiera nunca más he podido llevar a mi hijo a una consulta que cosa es esto y que el mundo no haga ver nada las cosas que está haciendo la dictadura contra el pueblo que nos tienen pisoteado nos están matando de hambre también porque no viene nada hay hambre hay miseria hay necesidad en este país que está pasando que el mundo no se une a la causa del pueblo cubano que nos están matando aquí que yo que no tengo no soy una delincuente que soy una profesional de la salud que lo que he dedicado mi vida ha sido el que me quitaron el móvil es el tercer móvil que me quitan el tercer móvil que me quitan muchas bendiciones para todo por favor compartan la directa que todas las vecinas salieron y los vecinos y le fueron para arriba y lograron sacarme de donde ellos me tenían y traerme para aquí para mi casa denunciar que donde están esos tan lindos que habla el mendioso el cínico porque es un cínico un doble moral de Díaz Canel y del viejo ese que debe de estarse revoltado ya casi en la muerte en el infierno Raúl Castro donde están todos los de su cúpula son unos asesinos los llamo así son asesinos y terroristas tienen tentáculos donde quiera es verdad que tienen tentáculos donde quiera cuando nadie nadie ni los derechos humanos ni la ONU ni nadie ni hace nada aquí en Cuba lo que está eres un asesino tú fuiste quien llamaste al pueblo contra el pueblo todavía quedamos personas con dignidad y con valores que hubiese sido de mí si mis vecinos hubiesen salido a chocorrerme mis vecinos le gritaron cosas le dijeron de todo le fueron arriba que hubiese sido de mí cinco hombres golpeándome y arrastrándome que miren como tengo el pie miren miren como tengo el pie miren arrancaron ahí una los cabrones estos asesinos que son un asesino aparenta hacerse los buenos y Bruno Parrilla la perica rispeada de Bruno Parrilla tan lindo que se espesa ay ay haciéndonos ver un monstruo que no existe el verdadero monstruo lo tenemos aquí nosotros aquí en Cuba ellos son unos ellos solo son unos motros desalmados no tienen alma no tienen nada tú sabes lo que es eso tenerme sitiada a mí eh tienen todo esto aquí a los alrededores nada más que me paré ahí ahí me paré fíjense porque yo me iba a quedar tranquilita aquí en mi casa yo me iba a quedar tranquilita yo salí aquí porque mi esposo está trabajando miren mi esposo está trabajando y estaba sacando esa tierra para aquí para una carreta que un vecino me parqueó ahí para que mi esposo fuera y cuando me paro ahí esa gente me fueron para arriba no sé yo no voy a salir para allá afuera pero quiero demostrarle al mundo lo que realmente sucedió como si yo fuera una terrorista los terroristas los asesinos son ellos son terroristas y asesinos que están subyugando a un pueblo matándolos de hambre ahí está la carreta yo me paré aquí ya ellos me fueron para arriba y me arrastraron hasta allá hasta un poquito más allá de la carreta y valga que los vecinos aquí todos corrieron todos corrieron dónde está dónde está miren mi niño dónde está el de Acanel eres un asesino eres un asesino un desalmado eres un desalmado todo tú y todas tus esbirros van a pagar un día van a pagar por todo lo que le están haciendo pasar al pueblo de Cuba por todo lo que le han hecho pasar al pueblo de Cuba hoy sí pude ver hoy sí pude sentir la represión en mi propia persona yo siempre denuncié lo que pasaba con la familia Miranda y con otros aquí en Holguín hoy lo pude vivir en carne propia allí atrás todo eso tienen sitiado a mis vecinos a los vecinos míos los tienen sitiado desde anoche desde anoche ayer sacaron a un vecino mío en guerra no el médico otro vecino mío lo sacaron de la bodega allí delante de todos los vecinos amenazándolo cómo podemos vivir así bajo el terrorismo de un estado con miedo constante que yo no pueda llevar a mi hijo que yo no pueda salir con mi hijo a un hospital y llevarlo y estar yo como madre en las consultas de mi hijo díganme estoy viviendo una prisión dentro de mi propia casa no puedo salir de mi casa desde el 11 de enero yo no salgo aquí de mi casa que todos mis vecinos lo saben porque me van a acusar me van a acusar de alteración al orden público y de los que a ellos se les vengan ganas porque ellos son los que mandan porque ellos son los que tienen el poder miren como ellos tan descaradamente dicen que en Cuba no hay presos políticos cuando hay niños presos en Cuba se pasa un hambre estos extranjeros que vienen al desfile van allí se sientan y tienen un buen plato de comida pregúntale en que ha venido aquí ayer que tiraron allí a la a la bodega donde yo compro que tiraron un picadillo de pollos aquello parecía vomito de perro para el pueblo para que se embullaran a ir al desfile porque en todo el mes no había venido nada a la casilla y el café el café que eso ni café ni olor ni más peste que olor vino ayer el día 25 llegó sin café ellos no saben lo que tomen miren 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 mi alrededor mi hijo el otro hijo que tengo que está enfermo está acostado mi nieto que síndrome down mi nieto chiquitico ellos no tienen humanidad delante de mis nietos de mis niños de los vecinos que cosa más terrible ya no saben enmascarar el monstruo que son yo ahora no puedo ni siquiera entrar a twitter para postear los que puedan postear por favor no sé como puedo yo ustedes háganlo desgraciados que el señor me perdone pero vaya vaya que deben de arder todos en el mismísimo infierno por malos que son tres móviles tres móviles que para comprarse un móvil aquí en Cuba para uno poder juntar y comprarse un móvil aquí en Cuba eso vaya y son tan hijueputas y tan descarados que ya es el tercer móvil las líneas me las cancelan sigo firme dentro de esta maldita prisión que es la isla que ellos han hecho una prisión de Cuba completa del pueblo cubano aquí dentro de mi casa ya si van a hacer algo que vengan y lo hagan aquí no tengo móvil para transmitir el momento en que ellos vengan porque me lo quitaron porque me lo descomisaron me lo quitaron dándome golpes dándome golpes dándome golpes un día si me están viendo en estas directas ustedes van a parar un día porque tú eres papá eres mamá eres hermana un día van a pagar un día van a pagar porque yo no he hecho más que exigir mis derechos la libertad donde está la libertad de expresión donde está la libertad de pensamiento que yo no pueda salir de mi casa de aquí allí que ando en ropa de civil y que ellos me hayan agredido así me hayan dado golpe y me hayan hartrado lo único que faltaron lo único que les faltó a ellos fue sacar la y meterme un tiro es lo único que les faltó a ellos a mí al vecino cuando trataron de quitarle este teléfono al vecino porque el vecino empezó a grabar y ellos le fueron también para arriba al vecino quiero acusar a los derechos humanos que en Cuba no hay derechos que yo soy una profesional que me pasé casi 20 años trabajando con pacientes con clóscos y que ellos me han agredido que me tienen amenazada que no puedo salir de mi casa y que mi vida corre la mía no las de mis hijos también que están viviendo toda esta violencia y la represión y voy a aclarar y voy a decir algo y lo posteé ni me voy ni me callo ni me voy ni me callo como le dijeron ayer al vecino mío que si se va del país lo van a dejar ustedes guindando yo no incito a nadie que piense como yo cada quien piensa por su propio sentir pues es una personalidad distinta a la mía si piensan igual que yo amén que Dios los bendiga porque están de la correcta pero me van a tener que matar me van a tener que matar pero de aquí no me voy eso que ellos quieren igual si se va yo no voy a exponer a ninguno de mis hijos a irme cruzando fronteras con un niño enfermo irme cruzando fronteras eso no lo voy a hacer así que bueno que sepa el mundo entero lo que está pasando y lo que pasa conmigo delante de mis hijos delante de mis hijos a mí me tienen amenazada ya han dado golpe no tengo derecho a salir no puedo salir con mi hijo a una consulta médica y no vengan a proponerme que no vengan a proponerme salir de este país que no lo voy a hacer que no lo voy a hacer porque yo no voy a exponer la vida yo respeto al padre que se va y que lleva a sus hijos exponiendo su vida yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer tampoco confío en ellos como me dijo uno no has pensado en la opción Nicaragua ¿quién me dice a mí que cuando llegue a Nicaragua no me meten cuatro tiro a mí a mi familia y nos matan? no no lo voy a hacer libertad para los presos políticos libertad para el pueblo de Cuba que vivimos oprimidos y que muchos no hacen la voz por este miren por esto mismo porque nos dan golpe porque nos vasayan porque nos privan de todo de todos los derechos más 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 elementales del ser humano patria libertad para los presos políticos y libertad para Cuba en Cuba más que una dictadura hay un terrorismo de Estado hay un terrorismo de Estado de Estado lo que nos dan y ¿sabes? ¡Gracias!